Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas libretas de Snapchat e Instagram para que las muestres a todos sus amigos y familiares. Necesitas cuadernos o libretas, impresiones de logos, hoja a fondo de Instagram, cuartulina amarilla, colmón, tijera, scooter, regla y lápiz. Bueno, primero medimos la cartulina de acuerdo al cuaderno y después colocamos colmón en barra en el cuaderno y pegamos la cartulina. Te recomiendo que pases una plancha para ropa para que quede más liso el cuaderno. Ahora recortamos el logo de Snapchat con tijeras para que quede perfecto. Una vez recortado el logo de Snapchat lo que vamos a hacer es colocarle un poco de cinta por la parte de atrás para pegarlo encima del cuaderno. Ahora con un lápiz vamos a calcar el logo de Snapchat sobre el cuaderno para después quitarlo. Quitamos el logo de Snapchat y como vemos acá ya lo recortamos con el bisturí alrededor del logo. pegamos una hoja blanca en la primera hoja del cuaderno para que se vea más bonito. Ahora colocaremos un pedazo de cartón debajo de la carotula y con un marcador permanente vamos redondeando el logo de Snapchat para que quede más con 3D. Ahora realizaremos el cuaderno de Instagram. Lo primero que hacemos es colocar un poco de pegante en barra sobre el cuaderno y después colocar encima el fondo de Instagram. Ahora recortaremos las partes del logo de Instagram. Cuando las tengamos recortadas las partes con un colbón o pegamento blanco vamos a colocarlo encima y los partimos con el dedo o con cualquier objeto que tengan. Ahora pegaremos las partes del logo encima del cuaderno. Y así es como nos queda el cuaderno. Espero que te haya gustado mucho, si es así por favor regálame un like y no olvides suscribirte. Adiós. Adiós. Sero Plus Sero Plus Incont hai blancoCH Le mes ¡Gracias!